Música Yo quiero agradecer primeramente a mi Dios y a este varón que es un apóstol que vino aquí a Matamoros yo lo conocí cuando yo tenía 14 años, 15 años él nunca se cansó de darme tratados y darme y darme en la juvenil, en un reclusorio de juveniles de menores en Brosville, Texas Padre, le tengo agradecido a mi Dios, que se lo tiene en alto a él tiene grandes cosas para él y también para mí y adelante, yo ahorita soy líder de servidor, soy servidor sigo a la iglesia, sirvo y estoy en un drama de escuela para las calles, porque en ese lugar es donde Dios me está poniendo y ahí voy a seguir Amén, adelante, adelante, adelante No es la de veras, es el drama Toda la honra y la gloria sea para nuestro Padre que está en los cielos Claro que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!